Desde hace 13 años, Libero Pueblo ofrece la carrera de la Ingeniería de Negocios. Su calidad académica está acreditada por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. Y a través de programas como el Innovation Across America, ofrece campamentos mediante la metodología de emprendimiento de la Universidad de Houston, Texas, Berkeley, California, en Estados Unidos y Mondragón, en España. Ingeniería de Negocios. Emprendimiento con innovación tecnológica y social.